Pero os quiero un montón, compañeros, muchas gracias. Lo que más me gusta es que Iván coge temas de Waxamugi y los transforma en una cosa como si fuera un gran éxito, ¿sabes? Y eso me hace sentir súper famous, muchas gracias. Un aplauso para Iván Cobácer, por favor. Además, esta canción con David y Waxamugi hace mucho tiempo que no la tocamos, ahora la tocamos con la Big Bang, porque yo ahora ya no la quiero tocar a Trio o a Cuarteto, ya no. Ya solo la quiero tocar, aquí, con la Big Bang. Come with me, vete conmigo, venga. Come with me, vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Ay! Estoy tan contenta de estar aquí. Esto ya se está acabando. Pero nos falta otro pase, os podéis quedar, ¿eh? Claro que sí, quería comentar unas cosas, eh Esta gente tiene discos grabados con Miriam Swanson Con Jonathan Herrero ¿Con quién más? Con Agustí Burriel, ¿no? Oye, puto Agustí ¿Con quién más? Con Drew Tennis tienen uno también grabado A lo mejor cuando me aprendan los nombres de todos Me aceptan para grabar el disco con la pipa ¿No? Es eso, ¿verdad? Es eso Ah, no, no es eso Es un problema económico, porque claro Hoy tenéis que comprar todos esos puñeteros discos Para que con David y conmigo puedan grabar un disco de La Barcelona Big Blues Band con Wax & Boogie Eso es lo que tenéis que hacer ¿Sí o no? Vaya, sí Pues nada, que nos vamos a ir Ha sido un placer estar aquí en este escenario Muchísimas gracias, gracias a Daniel Sonido Un fuerte aplauso para la Barcelona Big Blues Band Por favor ¿Los vamos? ¿Queréis más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!